Yes, yes, esta plena va a formar que es Patakó En el norte, Panamá y el Tom Ella, Cintano, DJ, suelta Dice que murió el reggaetón Ese es su problema En el norte, Panamá y el Tom Dice su problema Daddy Yankee, Dogomar y Calderón Ese es su problema Su problema Dice que murió el reggaetón Ese es su problema En el norte, Panamá y el Tom Ese es su problema Daddy Yankee, Dogomar y Calderón Su problema Yo, yo, en esta vaina yo vengo de hace rato En mi tiempo yo era lo que hoy es chamaco Vengo de los tiempos de Ablito Vicky Con eso te digo que vi crecer tu bosque aquí No soy el peor, tampoco soy el best Pero con las criptas recogí como el sesh Yo también tuve ratas negales fabrosas Me pintaron el cabello así mismo como el bossa Y quiénes son mordillos que están en Gamby Yandel, también Daddy Yankee Y en las redes se rumo que Batacón Cuando dijeron que murió Dicen que murió el reggaeton Ese es su problema En el norte Panamá y Elton Ese es su problema Daddy Yankee, don Omar y Calderón Ese es su problema Su problema Dicen que murió el reggaeton Ese es su problema En el norte Panamá y Elton Ese es su problema Daddy Yankee, don Omar y Calderón Su problema Hoy, en la mina Ahora mismo las redes están calientes Dicen que es el Daddy Yankee Copio a el maleante, esta pandemia no se acaba todavía Y yo aquí de los boricuas esperando regalías Voy a enseñarte aquí como los panas roncan Si te metes conmigo, te metes en que bronca Solo te metas compa, somos bad boys de long time Y aquí no hay chotas, ya están corriendo memes En Instagram, en Whatsapp y en el grupo de los frenes Y hasta cuando está Gumpy, Gumpy Yankee Manda mi plata por Yappi Como él dice el D-show, ¿quién dio mierda a la hora del war? Yo no niego fuego, alto y claro, yo voy pa' el ruedo Me dicen sopos, camarón y el deo A dos que tres, yo le doy reo Una estatua de mi van a ser, yo creo Te pongo a torneo en los brazos de Morfeo Se hace la lantai, yo no me deo ¡PRA! Cámbiame el ritmo ahí, tío Mataron al gran reggaetón Mataron al gran reggaetón En Panamá lo pedían La gente quería Bultrón En Panamá y en el tron La gente quería Bultrón En Panamá y en el tron Esto se llama Frenteao Te habla el papá de los pelados Estamos brincando cerca y rompiendo fronteras Crime Music ¿Qué sopa con esto, man? No respeta Somos veteranos de hace long time Estamos en esto desde el principio, tío Máximo respeto al productor de productores No respeto al productor de productores No respeto al productor de productores Gracias Amén ¡Vamos! ¡Vamos!